Ladrones Persona, que hurta o roba Pieza que se adapta a un enchufe para permitir la toma de corriente a varios aparatos a la vez Paso abierto en un cauce o una presa para desviar parte del agua Apelativo o afectivo que se utiliza principalmente como insulto cariñoso Suscríbete y dale a like para más vídeos